¿A dónde nos llevas, Belén? Acá. ¿Belén? ¿Qué es todo esto tan lindo? Esto es Edcock Center. Este lugar representa el futuro. Y yo los traje a ustedes acá porque ustedes son el futuro. Y quiero que todos juntos renovemos nuestra promesa de volver en este lugar. Sí. Prometamos que algún día vamos a volver. Y todos juntos como ahora. A mí me gustaría volver algún día con mi familia. ¿Y vas a volver, Georgie? Cada uno de ustedes va a volver con su familia. Y va a poder vivir con sus hijos la felicidad que están viviendo ahora. Belén, ¿vos pensás que va a ser así? Estoy muy segura. Porque todos tienen la oportunidad de ser felices. La esperanza es el futuro. Sí. Chicos. Está espectacular. Se enamora de mí. Listo. ¿Y esto qué? Son rayitos de luz. Los traje a este lugar porque lo que va a pasar acá dentro de unos segundos es muy especial. Y tiene que ver con Jimena. Y tiene que ver con todos ustedes. Chicos, miren esto. Fuegos artificiales. Sí, chicos. Así es Jimena. Y así son todos ustedes. Y cada uno de todos los chicos del mundo. Rayitos de luz que se disparan a la vida y estallan en el cielo llenándonos de felicidad. Que seas muy feliz, Jimena. Y no estés triste. Porque esto no es un adiós. No existe el adiós entre la gente que se ama de verdad. Así es que la está pronto. Porque en el hogar rincón de luz las puertas siempre van a estar abiertas. Para vos y para todos los chicos. Hasta pronto, Jimena. Hasta pronto a todos. En el comienzo fue buscar Una manera de sentir Mirar la luz para seguir En el comienzo fue soñar En el comienzo fue encontrar Una manera de vivir En cada paso fue avanzar Hacia el comienzo de llegar En el comienzo fue un sinfín No hubo principio ni final Solo aprendí a caminar En el comienzo fue sembrar Por eso aquí, mañana ya Juntos más luces Se prenderán Seré feliz sin traicionar mis propios sueños Eso es jurar Eso es jurar Sentir Sentir Buscar Formas de amar Volver 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 Atrás Para avanzar Poner el corazón Por el corazón En el comienzo En el comienzo Sin estrategia Una vez más Una vez más Estoy aquí Estoy aquí Estás allá Hoy es el día Para empezar Hoy es el día Para empezar Hoy es el día Para empezar Hoy es el día 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 era